... Los 11 iniciales por parte de España con el 13 Misa en portería, defensa de 4 con el 18 Moraza con el 3 Laia Alexandri con el 5 Iván Andrés con el 2 Ponavalle, centro del campo con el 19 Maitane López con el 7 Irene Guerrero con el 21 Nerea Izaguirre, punta de ataque para Alba Redondo con el 11, Atenea del Castillo con el 22 y Bárbara La Torre con el 17. Repasamos también el 11, la número 7 de Marruecos, Chebak. Vemos el esquema de Marruecos, va a jugar con un 4-4-2. Misiones para las de Jorge Vilda. Más en largo, ahora es bueno para Bárbara La Torre, vamos a ver ese pase atrás, no llega Alba, ojo que viene por ahí. Atenea y el gol, 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 gol de España. Error en la zaga marroquí y llegó el 1-0 para las de Jorge Vilda. Gran pase en largo, gran carrera de Bárbara La Torre que puso el pase atrás, no llegó en primera instancia. Alba Redondo, error el primero de la zaga marroquí en todo el encuentro y a puerta vacía, Atenea del Castillo logra el 1-0. Pero gravísimo el error ahí de Reduani, que deja el tanto a placer para Atenea del Castillo. En el dibujo planteado por Jorge. Y vamos a ver si estos cambios le dan mayor movilidad, mayor velocidad al juego de España. Pues aquí puede llegar la primera ocasión clara de gol. España, gol, 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 gol de Amayur. Sí, 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 lo dan por bueno. Suma y sigue la delantera de la Real Sociedad. Otro gol más para su cuenta y ya van 7 en 4 partidos. España 2, Marruecos 0, Amayur Sarriegui. Hemos visto un gran pase centrado de Aitana, que ha dejado prácticamente sola a Ona. Y está conseguido centrar un pase al centro del área, donde Amayur simplemente ha tenido que empujar el balón a la red. Ahí llegó bien, no había fuera de juego. Aquí Elba yo creo que sí lo había. En la primera instancia, Ona yo creo que no estaba. Y yo creo que ahí Amayur está por delante del balón. Pero bueno, aquí no hay bar. Nerea envía el segundo palo. La salida en falso y el gol, 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 gol de Atenea. El tercero de España. El segundo del extremo del Real Madrid. Un muy buen centro de Nerea, justo al borde de la área pequeña, que la portera no sabía si despejar, atajar el balón. Se ha topado con su compañera y al final le ha quedado el balón muerto a la delantera española. Fomentábamos en la primera parte, que veíamos bastante segura la guardameta marroquí, sobre todo en esos centros laterales. Gracias.